Ahí tenemos a Juan Ruiz cruzando el río Un pescado Saltó un pescado El pescado Blay, qué más Es el pescado lobo Se volvió el pescado lobo Tiene miedo, tiene pánico a la corriente Está pescando con el dedo Le tiene pánico a la corriente Está pescando con el dedo Tiene un arma en la mano Está buscando la parte Ya, pues tirate para acá Por ahí, no me miras Pasa por aquí Por ahí para acá está más fácil Por ahí Ya, se tiró, se tiró Juan Se tiró Juan Pónele, pónele por ahí Más, mira Eso ¡Pasa nomás! ¡Se me va a acabar el video! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Tíra! ¡Tíra, desde luego! ¿Veis? Ruiz, anda a buscarlo Anda a buscarlo de la mano ¡Suscríbete al canal!